No te grie conmigo que yo no soy tu marido Te viste, fuiste, yo no amas Me va a quemar el celular, me va a quemar el celular, me va a quemar el celular, con tanta llamada montando veneno. Me va a quemar el celular, me va a quemar el celular, con tanta llamada montando veneno. Esto es una producción de Zumba Fitness, en Daoche. Oye, te refiero a que una producción de suma fitness Encarraba, o rito que aguçara, o rito que aguçara Gosta, louco!